CR7 lo hizo de nuevo. ¿Meterla? No, generar titulares peleándose con un ex compañero. Esta vez la ligó Garinelli. El Manchester United recibió al West Ham en Old Trafford por un partido clave en la reciente remontada de los Diablos Rojos en Premier. Y CR7 volvió al equipo tras su malentendido con Ten Hag. ¿Se acuerdan? Cuando el bicho fue al banco de suplentes en el minuto 89 de juego en su partido contra el Tottenham. Dicen que se había olvidado un guiso de cabra en el ojo. En fin, pasada la suspensión, el bicho volvió a los entrenamientos y se metió en el once titular para disputar los 90 minutos de anoche. Y, al salir al campo de juego a calentar, se cruzó con el panel de televisación de Sky Sports. Cristiano sonrió ampliamente y abrazó a su ex compañero de ataque en el United, Louis Zaha. Luego fue el turno de Jamie Redland, ex Liverpool y Spurs. Y el resultado a la pregunta, ¿cómo se vería un hijo entre Jamie Carragher y Michael Owen? Y al final de la fila estaba expectante Gary Neville, el famosísimo lateral derecho de United más brillante de Ferguson. Un tipo con el que Cristiano Ronaldo compartió 138 partidos, más de 9.000 minutos juntos. Cristiano le soltó la mano a Rednapp y le pasó por al lado a Neville. Ni lo miró. El resto del panel de Sky Sports se deshizo en risas. El presentador principal dijo, ¿Ves Gary? Jamie Carragher te dirá que eso es lo que pasa si hablas mal de Cristiano Ronaldo. Y Neville respondió, No estamos más en la lista para la tarjeta navideña, ¿no? Para los memoriosos, en el último Manchester United-Liverpool, Cristiano fue a saludar al panel de Sky Sports mientras estaban al aire. Tuvo mucho cariño para sus ex compañeros Roy Keane y entonces Gary Neville. Pero dejó completamente en el aire a Jamie Carragher. El ex futbolista había criticado a Ronaldo públicamente. Carragher ayer estaba en casa tranquilo viendo la transmisión y se mató de risa con lo sucedido. Puso en Twitter, Bienvenido al club de los ignorados por CR7, Gary Neville. Y después cambió su foto de portada y de perfil por esto. Ok, ok. Pero ¿cuál fue el crimen de Neville? Cuando Ten Hag suspendió al portugués por su comportamiento ante Spurs, Neville le dio la razón al holandés. Para mí Ten Hag no tuvo alternativa. Cristiano dejó el terreno de juego dos veces. Antes de la pretemporada pidió irse. Está creando una lista de cosas. Ten Hag tiene que establecer el control. En definitiva, es bastante sencillo. Si vas a criticar a CR7, después bancate que te ignore. Especialmente si lo ves a la cara todos los días los fines de semana. Neville claramente tiene derecho a su opinión. Y llenar el aire de palabra hace su trabajo. Y Cristiano Ronaldo tiene derecho a sentirse traicionado por un ex compañero con el que compartió tantas cosas. Pocas cosas importan más en el clan Ronaldo que la lealtad. O estás conmigo o estás con ellos. Lo importante, Cristiano Ronaldo volvió al once titular del Manchester United. Los Diablos Rojos siguen ganando, aunque él no meta goles. Y ya se acomodaron en el quinto puesto de la tabla de posiciones. Y Gary Neville. Bueno, es Halloween. No un día de significación. En el household de Neville, debemos decir. Bueno, sigue siendo un gran lateral derecho. Y es el más famoso de los hermanos Neville. Eso es todo por ahora, my goalers. Nos reencontramos después con más noticias. ¡Suscríbete al canal!